¿Qué tal amigos? Yo soy Quake y en esta ocasión traemos un unboxing un poquito diferente a lo que están acostumbrados porque tenemos la GeForce GTX 1080, la que reveló NVIDIA el pasado 6 de mayo en la presentación. Como saben es un equipo de gama alta, en estos momentos es el equipo insignia de NVIDIA porque ofrece el doble desempeño de un equipo Titan, Titan X y con un consumo menor de energía. Como referencia a este equipo que estoy platicando el Titan X cuesta 999 dólares y este el que tenemos aquí cuesta solamente 599. Para ser el doble de potente es algo súper impresionante que volvió loco a todos los que estaban en la presentación. Pero bueno comencemos con este unboxing, es va a ser algo muy sencillo porque lo único que hay aquí dentro es, le traemos una tarjeta de video y todo parece indicar que la tapa se va a deslizar hacia arriba. Yo no estoy viendo que hay enfrente. Al interior de la caja no hay nada, es simplemente una caja y la tarjeta descansa en una plataforma de espuma, espuma dura, inspirado por gamers construido por NVIDIA. Así es esto. Tiene un agarre muy apretado y como pueden ver la caja es simplemente protección para la tarjeta, es muy pesada. Si han tenido otros equipos similares, una 980 por ejemplo, saben que estos equipos son pesados en relación con los más básicos de gama de entrada que de gama media. Pesa bastantito. Tiene esta bolsa antiestática de para protección y como dato curioso, cuando estén manipulando hardware de esta naturaleza, está muy ajustada la bolsita. Ok, sí. Como dato curioso esta bolsa es antiestática, entonces si están manipulando hardware no lo pongan encima porque alrededor está circulando la electricidad que puede dañar el equipo. Lo ideal es de que lo pongan también en la parte superior de la caja. Y pues bueno, aquí tenemos. Este modelo es en realidad la edición de fundadores que anunciaron en la conferencia que cuesta 6.99. Los fabricantes tradicionales son los que van a tener sus modelos. Al inicio van a vender esto también, pero más adelante van a vender. Por ejemplo, Asus vende con sus ventiladores especiales, Gigabyte, el que quieras, MSI. Pero bueno, en específico esta es la tarjeta de fundadores. Esta es la tarjeta de referencia que NVIDIA había usado desde hace varios años. Ya no quieren usar ese nombre al parecer, entonces a este modelo ellos lo van a vender, ellos lo van a fabricar y entonces lo están fabricando como con sus propios valores de producción. Pues bueno, en la parte de los conectores vemos que tiene dos DisplayPort, tres DisplayPort, el puerto DVI y un HDMI. Y otro dato particular sobre este equipo, si vieron la conferencia y se sorprendieron con el desempeño que podía entregar este equipo, seguramente pensaron, esto es un monstruo, va a requerir mucha energía. No. Tiene un TDP de 180 watts, más o menos, y nada más ocupa un conector de 2, 4, de 8 pines. Y es todo lo que ocupa. O sea, no requieres una fuente de poder monstruosa como, no sé, otras compañías. Con unos 700 watts yo creo que estás armando un buen equipo con esta tarjeta. Pero también otras características que tiene son 8 GB de memoria DDR5X, con un bus de 256 bits, hasta 10 GB de... GB por segundo. Y otras características no se las puedo mencionar porque todavía está bloqueado este aspecto. Y si quieren ver más, más o menos, si quieren ver el análisis completo de esta tarjeta, tienen que esperarse hasta la siguiente semana porque lo vamos a probar, la vamos a castigar y les vamos a decir qué tal está. Por lo tanto, aquí pueden observar la tarjeta de fundadores de NVIDIA GTX 1080. Aquí lo tienes, amigo. La mejor información en un solo canal, levelup.com. Suscríbete para más videos así, manita arriba si te gustó, manita abajo si no te gustó. Todo se vale.